La Administración Nacional de Navegación y Puertos puso en funcionamiento el software Sistema Sofía en la terminal portuaria de Chacoy a fin de obtener mayor celeridad en el despacho de las mercaderías y transparentar el ingreso económico a la institución. Esto fue destacado por el presidente de la institución, Ramón Retamoso, que anunció que este sistema será implementado en los diferentes puertos en todo el país. Sí, no precisamente luego es la celeridad, sino que la transparencia es lo que estamos buscando afanosamente detrás de la implementación del sistema Sofía. Y bueno, esto ahora ya esperamos que nos dé el fruto esperado para mejorar considerablemente nuestra recaudación. Estamos detrás de eso. Hoy iniciamos, damos inicio acá en la terminal portuaria de Chacoy y luego en días más ya nos trasladamos a Ciudad del Este, que es la terminal más importante de mayor recaudación que da a nuestra institución. Por su parte, el director de aduanas, Julio Fernández, mencionó que este sistema brindará un mayor control entre ambas instituciones y sobre todo permitirá evitar irregularidades en la recaudación. También nos permite a nosotros tener mejor control y creemos que en uno o dos meses, a más tardar la inversión que se hizo, puede recuperarse rápidamente porque la recaudación significativamente tiene que subir, porque sabemos perfectamente que había mucha subfacturación cuando se le otorgaba alta discrecionalidad al factor humano. Y eso tiene una historia de casi 25 años ya, considerando que Sofía arrancó hace 25 años atrás. Entonces, es un paso importante. Seguramente hay que estudiar detalles. El subir a la plataforma tecnológica va a implicar una reducción significativa de la evasión. El sistema Sofía permitirá tener varios beneficios como el control absoluto del recorrido de las mercaderías al momento de exportar e importar, además de la comparación de las recaudaciones y agilización de tiempo en cuanto a los trámites. Gracias. Gracias. Gracias.